Si ponemos el próximo, coge ella y viene la matrícula a Rosario. De hecho, su matrícula falta esta mitad. En el momento en que el partido le da su matrícula, el que da su matrícula a ti y va a subir a hacer otra matrícula. El equipo, cuando se quiere decir matrícula, el que tiene, ¿vale? Voy a repartir la matrícula y empezar un juego rápido. ¡Gracias! 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 ¡Preparado! ¡Lo打 por acá! ¡Lo ver de Rosado! ¡M! 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 ¡Preparado! ¡Listo! ¡Comienzamos un juego! ¡Vamos! ¡Vamos! Pepe, Pepe, 6, 5, 0, 6, 7. Pepe, Pepe, Pepe.